El momento en que nosotros hemos tocado sus puertas, hemos tocado sus corazones para pedirles que nos den un voto de confianza para ser las autoridades, que cumplir también con un anhelo de ustedes, que es la inversión en una obra pública. Aquí lo que existe es muchísimo esfuerzo, los mismos lugareños, los mismos vecinos puedan insertarse. Entonces, no solamente les damos la obra, sino que les damos posibilidades laborales, que ustedes, bajo la batuta del economista Rúdica Yupe Gora y la continuidad de mi persona, hemos llevado obras de manera descentralizada. A nosotros nos mandan ustedes a que hagamos la inversión en todo Pascua. Y así lo hemos hecho. Con ellos hemos trabajado codo a codo y en breves días vamos a inaugurar la telefonía celular en Paujartambo para nuestros hermanos de Guayamayo.